Hola, soy Jesús Vidal y os voy a contar el cuentín del queso reflejado en el pozo. Érase una vez, en una zona entre el río Curueño y el río Cea, al sur de León, que se encontraron en una noche de luna llena, un lobo que tenía mucha, mucha hambre, con una raposa. El león llamamos raposos a los zorros. El lobo le dijo a la raposa, ¡Ay, raposa! Aunque estás muy, muy flaquina, te voy a comer ahora mismo, porque tengo mucha hambre. Y la raposa le dijo, ¡Lobo! ¡Pero si siempre hemos sido muy amigos! Y se lo dijo con gran cara de pena. Entonces, como la inteligencia siempre es mejor que la fuerza, la raposa rápidamente se puso a pensar y le dijo, ¡Lobo! ¿Qué te parece? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Y te llevo a un sitio donde hay un quesín curao! ¡Muy rico, muy rico! ¡Yo te llevo! ¡Y seguro que te gusta eso mucho más! Y el lobo dijo, ¡Bueno, vale! ¡Pero esta vez no me engañes! Y la raposa le llevó a un pozo muy, muy profundo en el que se reflejaba una gran luna llena. Y la raposa le dijo, ¡Lobo! ¡Tú primero! El pozo tenía una polea y dos calderos unidos por una cuerda. Entonces, el lobo, que no se fiaba mucho de la raposa, le dijo, ¡Tú primero! Y ella, ¡No, no, 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 lobo! ¡Tú primero! Y al final, el lobo le dijo, ¡Tú primero! ¡Ahora mismo! Y a la raposa no le quedó más remedio que meterse en el cubo y lanzarse al pozo. La raposa le dijo al lobo, ¡Lobo! ¡Aquí estoy! ¡El queso está aquí! ¡Pero pesa mucho! ¡Baja y ayúdame a sacarlo! Entonces, el lobo se tiró con tanta, tanta fuerza, que bajó muy, muy, muy rápido. Y la raposa subió arriba muy, muy, muy rápido. El lobo, al ver que había caído al agua y que el queso no era más que el reflejo de la luna, gritó amargamente, ¡Raposa! ¡Otra vez me has engañado! Pero la raposa, que era muy cuquina ella, ya no podía oírlo, porque había oído tan rápido como le daban sus patinas. Y, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Cada pardal a su espiga y los astres a coser.